Ok, este, Alexis Lara, campeón en, te voy a pedir que mires hacia acá, campeón en la categoría de sub 15, 67 kilogramos de México. Bueno, Alexis, coméntanos cómo te ha sentido lograr este campeonato panamericano, qué significa para ti, y bueno, estar en Venezuela. La verdad es que me siento muy orgulloso, más que nada porque, pues, todo el esfuerzo y todos los años que he trabajado para haber llegado hasta aquí. Este, muy contento, un poco nervioso en la hora de la competir, pues ya saben los pesos, que subo acá y subo acá, pero pues aquí estamos demasiado contentos por el trabajo. Es una guerra de pesos que se da sobre la plataforma, pero pudiste mantener ahí la determinación y bueno, darles a gloria a México. Claro, claro, sí. Pues nada más que nada, si tuviera que agradecer a alguien, yo creo que agradecería a mis entrenadores, a mi familia, a mi familia, al Instituto del Deporte de Cancún, a la COJUDEC y a la Federación Mexicana de Levantes de Pesas, pues que me ha apoyado y me ha dado el apoyo para poder venir hasta aquí. Y cuéntame, ¿cómo te ha parecido Venezuela? ¿Cómo te has sentido con la organización de este evento? Me ha parecido bastante bien, la verdad. En las competencias que he estado anteriormente, pues con los tiempos terminan muy acorde a lo que dicen, los tiempos de las competencias. Va todo muy seguido, la comida es muy buena, el trato de las personas aquí es demasiado amable, nosotros vamos muy bien, tanto en la villa como aquí. Bueno, muéstrale con orgullo esa medalla a todo el mundo. Un pasito para atrás, por favor, los atletas. Premiación en total. Felicidades, Alexis. Medalla de bronce. Gracias.